pero a mí lo vuelve a hacer conami no ha aprendido tenemos otro deck muy poderoso gracias a una nueva habilidad a final de semana es un nuevo vídeo de yu-gi-oh duel links vamos a empezar con lo que es este deck pero primero decirlo de la habilidad por cierto siempre se me olvidaba mencionar cómo conseguir las habilidades pero bueno todas todas las nuevas habilidades siempre están en misiones permanentes y en este caso no es la excepción recuerden que siempre lo de las misiones y todo eso pueden filtrar ya sea por gemas por habilidades o por cartas así las encuentran más rápido pero bueno qué es lo que hace esta habilidad podemos mostrar cualquier monstruo constelación de la mano y mandar otros dos monstruos constelación al cementerio desde el deck eso va a hacer que una carta constelación sea súper buena súper importante para el deck pero también si invocamos por exit un monstruo constelación durante este duelo podemos tratarlo como un monstruo constelación de nivel 3 hasta 6 esto pareciera que nada más es el monstruo que mostramos pero no en realidad es cualquier monstruo constelación nada más que está un poco raro como está escrito y también podemos invocar monstruos constelación sin la necesidad de sacrificar entonces nos quita todos los bricks podemos jugar con cualquier monstruo de alto nivel sólo puedes invocar de modo especial monstruos constelación mientras usando esta habilidad excepto las invocaciones del extra deck pues el extra deck no está limitado pero el deck principal sí eso quiere decir que por desgracia no podemos usar el ice dragon prisión el idp la prisión de hielo y bueno esta realidad no se puede usar una vez por duelo entonces esto nos va a permitir hacer cualquier exit usando a nuestros monstruos cualquiera de nuestros monstruos chidos no importa qué nivel sean y la primera parte de la habilidad va a ser que sea muy consistente el deck con tan solo sacar una de estas la sombrero es la que sí o sí vas a querer a tres copias porque ésta retiramos un monstruo del cementerio para recuperar otro a la mano y luego nos permite invocar a otro monstruo de manera normal entonces como la habilidad tirados ya con la combinación con esta básicamente está buscando el monstruo la habilidad y bueno por desgracia esta sí es una carta vieja de una caja vieja pues infinity rey así que me imagino que no muchos van a tener tantas copias de esta cosa y creo que eso también es de la misma caja es la única que es de farmeo según yo es esta sí es la única de forma entonces sí estas son dos sr de la misma caja y bueno esta también te permite hacer otra invocación especial al igual que éste para spamear monstruos y éste aunque sea a nivel alto lo podemos invocar manera normal pero cuando es invocado manera normal podemos añadir un monstruo constelación desde el deck alamán al siempre que vamos a buscar será a este este es el único que se invoca de manera especial si es que hay otro constelación y nos permite añadir una carta de magia o trampa constelación del deck alamán solamente tenemos una que es ésta la cual nos permite robar una carta extra cuando hacemos un monstruo exit constelación pero este aparte cuando hacemos un exit usándolo el exit gana el efecto de que si batalla con un monstruo de luz u oscuridad antes del cálculo daño se destierra dicho monstruo con el que batalla haciéndola una de las mejores cartas del deck digo aparte del sombrero obviamente pero sí muy buena adición también tenemos a este es único efecto es sacrifica a sí mismo para poder invocar algo desde la mano o cementerio entonces porque lo queremos tres porque también la habilidad te puede tirar ahí está el cementerio y se casta está la invocas se sacrifica revive a este güey activa su efecto destierras a este que ya está ahora en el cementerio y recuperas la otra carta que tiraste junto con ésta entonces se convierte en otras tres copias de sombrero este güey igual si no tienen tantas copias del sombrero no hay tanto problema si lo pueden jugar con un poco menos como dije ya éste te permite tener más en las cartas teples pueden cambiar las que ustedes deseen como dije nada más no pongan y dp porque la habilidad te restringe las invocaciones y la única otra que podrían poner o no poner es esta mensaje en una botella se reviven tres monstruos de niveles diferentes como tenemos cuatro cincos y dos podemos revivir triple mono pero si no invocamos por exit el turno en el que activamos esta cosa nos hacen cuatro mil de daño básicamente nos mata pero bueno esta vez se dedica exit así que pues si no será tan difícil la única manera es que nos voltee no nos roben dos monstruos es por eso muchas personas no se arriesgan con esto pero ahí está como opción pueden cambiarla por otra este por si no y de extra de pues bueno el monstruo más chingón era el potolomeo pero ahora es el pleiades ya que es un compulsor y con patas básicamente y la habilidad lo vuelve muy fácil de sacar no necesitamos niveles 5 sino nada más con dos constelar y listo morador porque es lo que se necesita hoy en día para poder contrarrestar muchos decks y varios exit que ustedes deseen y links que ustedes deseen también y éste protege a nuestros constelar de cartas de magia y trampa pero ese es el tec los dejaré con las repeticiones de la xenofam donde hay muchas personas diferentes entonces todos están usando diferentes versiones pero más o menos esto es lo que estoy viendo que los jugadores competitivos usan al final tenemos el veredicto del deck ahora si los dejo con las repeticiones que se diviertan primer duelito por parte de linars de hecho estos primeros dos van a ser todos de linars están en leyenda ya racha de cuatro victorias no sé si éste era para subir alrededor de los o qué onda pero bueno vamos a ver cómo le va empieza con el que permite hacer otra invocación normal invoca a sombrero activa habilidad ya tiene otro constelar todas las pudo haber activado desde antes activa el efecto recupera ese le permite hacer otra invocación normal el sombrero invoca ese que busca es el como que siempre vas a hacer busca al que busca la carta de magia y trampa primero hace un exit genérico con 2 de 4 hace el morador del abismo activa y el otro que hicimos de manera especial el caduceo la carta de magia para poder robar una carta extra por eso es que tenemos varias staples para que pues si podamos robarlas y tengamos más respuestas por eso es que el deck se hace muy bueno y ahora sí hace el playades aunque sea de nivel 4 de nivel 5 no hay problema la habilidad nos permite vale es contra un tenis hace morador del abismo para que no pueda activar los efectos en el cementerio tomadas puede hacer los efectos de la mano del campo y todo eso hace al monje invoca a no perdón activa una carta de el campo invoca otro se invoca otro activó el defecto desde la mano porque sabía que desde el cementerio no iba a poder pues por eso sacó otro de una vez y ya sacó al que regresa a la mano ahora sí hace el furioso la leyenda de los héroes se aumenta 2000 playades le quita la otra carta le pega a este para que ya pueda activar los efectos ahora sí vamos a ver qué puede hacer este saca otro monstruo se invoca de manera especial el cadeo cadeuso o lo va a ser caduco y ya hace el omega para que no puedan ser afectados por cartas de magia trampa ataca ojito como es en la de image que se activa el efecto de el caduco el cual destierra monstruos 10 luz oscuridad este es de oscuridad sí entonces como es en la de image ya no continúa la batalla por eso es que vieron que no atacó directamente entonces lo ataca con el playades 2500 invoca manera especial ahora sí cambia de mono cambia a shuna invoca a shuna pero en el perro te lo robo con ofensiva ella con ese no tiene jugada así que ggs linares se lleva ese delito siguiente duelo contra un tray va primero linares en aumento de vida alfa ojito unión conservación enseña el sombrero ese es el combo normal que siempre vamos a hacer tira esos dos invoca sombrero activa su efecto destierra recupera uno es el que invoca de manera normal otro quiere decir que sí o sí tiene otro invoca este precisamente invoca otro a tiene otra copia de esto por eso sacó ese wey saca al caduco hace exit 4 primero hace el morador se invoca de manera especial el caduco activa la carta de magia ya tiene carta de magia por eso no buscó pero si no lo hubiera podido buscar a tus maneras hace el playades se activa robó una carta desgraciadamente no roba más está por así que bueno no más tiene sus dos dar cojo le activa morador por si las moscas activa playades para recuperarse a sí mismo para no perderlo el dar cojo le for the win polimerización bailarina con 3600 ouch nada más con 400 puntos de vida se sacrifica sí mismo ahí está el combo con ese wey sacrifica activa afecto se destierra a ese wey precisamente recupera el que invoca otra vez invoca voy a volver a invocar activa efecto saca otro wey saca el caduco playades de nuevo creo que este no se puede seleccionar entonces quita esa es otra estrategia quitar la carta de magia para poder volver a activar y que puedas volver a robar una carta vale esta nada más es una vez por turno pero ya se regresa la mano perfecto entonces ahora sí hace otra constelación y roba otra carta y ojito aunque no puede ser seleccionado el efecto de el caduco que le pasa no selecciona simplemente si es de luz oscuridad lo puede quitar y listo entonces ya con eso hace 2500 ya con eso le baja la mitad de puntos de vida nada más tiene una sola carta el pollo irá se meter a la marta marta recupera pero ya dijo no pues sí me va a quitar con playades algo así que pues digis está muy difícil que pudiera hacer algo desde un principio gastó demasiados recursos el oponente último duelo de linares otra vez iba a subir de rango vamos a ver unión de la constelación enseña un monstruo tira 2 no tiró a la sombra entonces me imagino que ya tiene ya tiene la sombrero recupera el que le permite invocar otra vez invoca invoca otro éste se invoca de manera especial saca la carta de magia hace exit el abismo invoca otro monstruo ya que ya lo había activado antes activa la carta de magia ahora sí ahora sí hace playades roba una carta extra y nada más coloca una sola carta vale formación de fuego gyoku ya impide que se active esa cosa son los guerreros antiguos invoca al más importante le regresa la carta para poder hacer libro de la luna vale y una vez para deshacerse de él saca otro monstruo con el de nivel 5 invoca al caduco hace otro exit o tolomeo le roba otra carta y bueno ya es gis porque ya tenía tres ataques con más de 2000 nos pasamos al duelo de nanotex racha de 5 victorias nada más nos pasó un solo duelo pero bueno tenía racha de 5 hoy a dualidad es contra un buster blader depende lo que saque el buster no para que a ver si lo puede hacer que sean como se llama dragones para la activa habilidad tira al que buscan puede invocar otro monstruo invoca al mira el usa allí do invoca otro monstruo recupera recuerdos y prisión le quita al monstruo ya no va a poder recuperar y aparte le quita doble monstruo como tan ahora quedan esos dos vale hace el play ya des destruye al dragón en la cría ahora que al 1100 pero vuelve a sacar otro dragón vuelve a sacar otra carta de trampa recupera la carta de magia para poder hacer la fusión hace ofensiva le roba monstruo le ya de le regresa a la mano todas las creo que la fusión puede activar con las cartas de la le hace la fusión con el de la mano y el monstruo dragón que tiene él para hacer al buster dos maneras le vuelve a regresar hace otra fusión desterrando para hacer al buster está sin modo defensa tomando lo puede pasar el playa des descarta para poder recuperar la carta de magia destrona el monstruo pequeño de todas maneras ya no tiene materiales activa la carta de magia para poder recuperar dos monstruos desde el cementerio invoca el monstruo literalmente los dos que recuperó y puede hacer un exit usando el playa des crece al efecto de constelación y hace otro exit hace el pre hace vale no puede hacer mucho coloca dos cartas el enemigo hace cirugía de adn y ya con eso todo se pone modo defensa hace lanza prohibida para que se tenga su efecto no sé por qué se esperó un turno supongo que no puede activar el efecto si si se ha invocado ese turno me imagino yo pero hace otra fusión otra vez le hace compulsor y se lo quita de nuevo y justamente con que había tenido otra carta para hacer fusión le hubiera ganado el enemigo nos pasamos al último duelo de ex y show can a ver cómo le va estrategia fantasmas unos pecas le hacen exit le hacen elevar porque ahorita va a recuperar desde el destierro y así ya tiene este bueno el cementerio puede buscar otra carta y aparte tiene para hacer otro exit exit me imagino que cuatro y no la el 3 la quebradita doble carta set ok se me hace raro que no haya hecho directamente el otro pero bueno muestra un monstruo tira dos monstruos o looks le permite invocar a otro monstruo de manera normal su vero le permite buscar al caduco aduco se invoca manera especial busca la carta de magia así activa ya puede hacer sus exits hace el pleiades para poder robar una carta extra destruye le llaves activa el efecto se destierra porque es de oscuridad dar hall pleiades activa su efecto recupera este decide mejor recuperar a este lugar de pleiades para volver a tener una jugada al cabo que todos los monstruos eco se consideran cualquier nivel para destierra roba otras dos cartas se invoca de manera especial se invoca este ataca ofensiva se lo roba invoca al pollux y ahora sí puede hacer cuatro gracias a que este güey era nivel 4 bueno ah no perdón hace hace el fénix destrona se lo niega dice ah bueno da igual pollux todavía no había activado el efecto de invocar así que invoca recupera carta puede invocar otro de manera normal y aparte este güey se invoca de manera especial y efectivamente así hace otro exit hacia el omega roba otra carta y ya es ggs con todos los ataques que tenía y con ese robo extra si o si hubiera ganado y eso fueron todas las repeticiones la verdad es que el deck se mueve muy bien como dije es súper consistente y puede dejar varios exits con el pleiades y el morador yo creo que son las mejores cartas que puedes dejar en turno 1 para poder pues impedir jugadas al oponente tienen un muy buen turno 1 y luego aparte también tienen formas de quitarse a los monstruos del oponente y tienen muy buena aceleración gracias a la carta de magia entonces y por eso es que este deck se volvió el más poderoso de toda la caja y ahora con varios días de que han pasado ahora sí podemos estar 100% seguros de que éste va a ser el mejor deck ya en unos días la saco de luna semana después para ver qué también se posiciona en comparación a los demás decks del competitivo igual les voy a sacar la tier list pero bueno por parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye